¡SONIC OGAMER! ¿Qué pasa gamers? Aquí soy Sonic OGamers y estoy aquí en Sky Wars Si, yo he regresado a Minecraft Lo había yo dejado por un tiempo por esta sencilla razón Porque no tenía yo con que grabar Y... Pues nada, por eso Porque no tenía yo con que grabar en Minecraft Porque esta es mi tableta Porque tengo el grabador en mi celular pero en mi tableta no se podía grabar, no sé por qué y ya arreglé ese pequeño error Y bueno, pues vamos allá Te preguntarán ¿Por qué cambias tan rápido de... de... etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pues tengo un teclado y pues el teclado Eh... ¿cómo se llama? Pues ya saben lo que hace, ¿no? F5, aplastan F5 y con F5 eh... lo que hace es... cambiar de persona Primera persona Primera persona, segunda persona, etcétera, etcétera Y pues nada, eso Y voy a intentar ganar esta partida Por fin regresé a Skywars ¿Cuánto tiempo, verdad, amigo? A ver... A ver... Mmm... Voy a tapar tanto en lo que me cheto Después iré a matarlos A fusilarlos A comerlos Alicido Perdón, sé... La emoción, la emoción O sea, la verdad Ya extrañaba yo... Publicidad de miedo Ya... Ya extrañaba yo... Skyward, la verdad O sea... Ya tenía tiempo Que quería yo jugar Porque... Al no poder grabar Como que se perdieron Las ganas de jugar Minecraft Entonces... Minecraft P Que ya no se va a llamar Minecraft P, ¿verdad? Porque en el E3 Vimos... Que... Que van a juntar Todos los Minecraft Eh... De PC De... Bueno, no todos Porque... No todos tienen el... Rendimiento Por ejemplo... La Wii En la Wii No va... A ver... No se va a poder Actualizar a esa No sé por qué motivo A ver... No sé por qué motivo A ver... Pero bueno... Vamos a ver por aquí Vamos a ver por aquí Esto... 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 Ya no voy a hacer camper Porque siempre... Cada vez que grabo Minecraft En Sky Wars Siempre tengo que campear Entonces... A ver... Voy a... Tener... Armadura... Esto... Esto... Y pues... Esto lo voy a tirar Porque la verdad No tiene sentido Lo tengo acá... Esto... Ahí... Listo... Lo tengo... Ostras... Ah... Si es cierto... Que hay un bug... Donde podemos ponernos... La otra mano... Poo... 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 Miren... Miren... O sea... Tengo las dos manos... Me gusta ese bug... Que puedes utilizar... Las dos manos... Y... Pues... Está... De ruta madre... No... Y bueno... Vamos... Vamos... Para allá... A jugar... Minecraft... Minecraft... I... X... D... Si me voto... Sobrevivo... Uy... Oh... Si sobrevivo... Que novedad... Jeje... Es que le digo... Perdón... Pero es que me siento... Tan emocionado... Y... Y... Le llego... Le llego... Es mio... Es mio... Es mio... Vamos a matar a todos... Pa... 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 Ja... 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 Ja Oye son team, son team, que cojones, oye continuo, esa es una chica gamer, es una chica gamer, voy a poner shift, shiftear, jejeje, jejeje, porque soy retrasado, retrasado, repito retrasado y me voy a caer, por ser retrasado, por ir de retrasado, y me voy a poner shift, a la chica gamer, hay que ir con sigilosidad, xd, ojo, 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 a la chica gamer, y es más me voy a camuflar así, me voy a camuflar a los pro, porque soy pro, porque soy pro, y los pro se camuflan oh no me vio, a ver, voy a hacer mi barrera mi barrera contra estos men, a ver, ahí está, no porque por aquí pueden liarme la paja, ahí está bueno voy a comer y luego salgo a luchar con ellos, pues porque sí, porque yo lo, pero vamos a ver que hacen y ahorita salgo a hacerles rapiña, como la piña, xd, goku a skill y hijos de su madre ajá, ajá, queda uno pendejo, se mataron por idiotas, a ver, a ver, vente para acá y no me puede ver porque estoy shipteando, a ver, a ver, vamos a ver pimparapim pirampampampampan, ahí está, aquí está le voy a hacer una trampa, le voy a hacer una trampa, le voy a hacer la envolvente te sacan las cosas, corre corre Sonic papá, corre 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 Sonic el Sonic, el Gainer, el 6D pow 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 o pow en cada uno piensa hacerle una trampa, una trampa a ver si me digas no, me quiere subir para arriba se lo echó la chica Gainer ya me vio ya porque shipptea, osea no tiene puto sentido que me haya visto y estoy shippteando a ver a donde estas cabrón quiero hacer team, team, team hija de su madre, seras pesada a ver, pégame, pégame pendejo, pégame pendejo yo tambien tengo un guardo, un arco eh pendeja pum bitch, ay me va a tirar, a ver, tranquilo come, come, come pendejo, come pendejo porque no bajas chica, vamos a hacer cositas de las cositas ricolinas pum bitch, pum pum joder joder me cago en la puta me cago en la puta osea Aquí esta la chica Gainer, me cae bien me cae bien me cae bien me cae bien si, me cae bien no me importa que me lleguen matando me cae bien A ver, ¿por qué? Las flechas las tengo acá. A ver, ya, ya. Ya, ya. A ver, vamos por allá. Y esta... WTF? Esta es la última partida, espero ganar. Y ya si no, pues, me jubilo y... A la verga. ¡Está muy guiado! ¿Por qué me tocan a mí estas madres? ¿Por qué? Es que Irene, si me meto acá, ¡pum! Y ya iba a mi madre. Por aquí debe de estar el cofre, cofre. ¡Cofre, cofre, 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 cofre. ¡Ea! Les dije, tarde o temprano tendría yo que ya era el cofre. A ver, vamos a ver. Vamos a ver. Y ya está por aquí. ¡Pew, pew, 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 pew! ¡Eso, eso, eso, eso! Es que soy re pro. Soy bien pro. Lo único que tengo para protegerme es guata. Más grande una mentada de madre que estas guata. Pero bueno, algo es algo. La chica gamer. Vamos para acá. Vamos para acá chiquita. X, D. Pau, 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 hay pau. Pau, 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 pau. ¿No hay nadie? No, pau, 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 pau. La chica gamer. Nos ha ganado la chica gamer. La chica gamer. La chica gamer. Hostia, hostia. ¡Ostras! Esa chica gamer algo tiene. La cabrona. Te acercas, te mato, hija de puta. Hija de tu. Dios, dios, maldita chica gamer me caías bien. Que cojo. Pero si. Pero. No, no, que pido. Mira, yo le voy a echar la revancha a la chica gamer. a ver quiero entrar me dejan entrar me dejan entrar quieren gracias gracias me perdí donde estoy de dónde está qué pedo a ver dónde está y dónde está y dónde está y dónde está donde está que lo reviento que lo reviento el carbón para qué me podría servir en skywars para qué me podría servir explíquenme me dirán porque era bastante ido en este servidor te pagan no me pagan es más ellos me dicen a ver cabrón para que graben no es uno de nuestro servidor tienes que pagar nuestra pregunta no me pagan nada simplemente hoy se me hace divertido una publicidad de mierda a ver tranquilo tranquilízate sonico soy sonico el que te crees japonico ya sonidos orgánicos de xd para qué chiste a ver a ver explícame tengo flechas por fin algo algo que me dan que si me sirvo a ver a ver a ver a ver a ver quiere subir gracias a ver a ver ha hecho dónde está a ver y porque me dicen a y como sea tiene punto sentido puntos en el tiro no tiene ¿Pero qué sentido no tiene? A ver... No necesito la comida... No es que ir al centro, pero... Primero me llevo la sandía. Me gustan las sandías, mucho me gustan las sandías. Me encantan. Y más la papaya que hice. ¡Ya paro, ya paro! A ver... ¿Dónde...? ¡Habiera sido arena! ¡Hijo eso! A ver... Esa... No sería más fácil así. Digo... Y luego ponerme... Creo que... No veo, pero bueno... ¡Oh, estoy flotando! ¡Pau, bitch! ¡Pau, bitch! ¡Pau! ¡Pau, bitch! ¡Pau, bitch! ¡Pau, bitch! ¡Pau, bitch! ¿Quieres aportar? ¡Pau! 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 ¡No hay nadie! ¡Ah! ¡Me espanto! ¡Ay, me da miedo! ¡Mejor cambio! ¡Cambia! ¡Eso! ¡Ostras! ¡Se cayó! ¡Está tirando las cosas! ¡Qué cojones! A ver... A ver... A ver... A ver... No tengo armadura... Me estoy al medio... Para conseguir una pincha arcochetada... O sea... ¡Hostia puta! ¡Pau! ¡P årh Di Pero negocio! ¡Pau, peau! ¡Pau, peau! ¡Pau, peau! ¡Pau, peau! Ay, ay, corre. Regreso de XD murió y regresó. Oh, my, f**king, el p**chan. El p**chan, es que... Espérate, yo voy a hacer la del... No, p*****, no, p*****. No, 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 o sea, tú me ves cara de idiota, o sea, tú me ves... Chaco, 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 chaco... ¿No vas por qué? Porque no tengo armadura, si no te mato. Te juro, te doy, chaco, chaco... ¿Qué dice eso? Hijo de p*****, hijo de p*****, corre corre, sonico, corre, corre corre, 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 hijo de... Hagan un corte aquí... El regreso de XD El regreso de XD El regreso de la hostia Que te voy a dar Vas a ver Donde te llegue yo a hallar A ver Bueno pues yo creo que aquí Lo vamos a ir dejando Y espero que les haya gustado Algo muy corto Ah como te gusta el corto XD Pero bueno Aquí su amigo Sónico Se despide Hasta pronto